A ver si han escuchado esta canción, a ver, que ha sonado aquí en nuestra emisora vocal, a nivel nacional, ha sonado esta canción. Si la han escuchado, por favor, cántanla con nosotros. Yo, ¿qué puedo hacer? Si me fije en mí, si no puedes ser mío, ¿qué puedo hacer yo por mí? Este corazón, que grita así, como en un baño, no se le puede mentir. Yo sé que tú no me puedes creer, y sé también qué tristezas entre él, pero ya es tarde y no puedo callar, aunque sé que eres aquello. Yo sé que tú no me puedes creer, y lloraré sin poderlo evitar, no está en mis manos que puedo tracer, aunque sí. Cuando te quiero, tu selección, llegando al corazón. Yo sé que tú no me puedes creer, y sé también qué tristezas entre él, pero ya es tarde y no puedo creer. Yo sé que tú no me puedes creer, y lloraré sin poderlo evitar, no está en mis manos que puedo tracer, aunque sí. Cuánto te quiero. Yo sé que tú no me puedes creer, y lloraré sin poderlo evitar, no está en mis manos. Yo sé que tú no me puedes creer, y sé también qué tristezas entre él, pero ya es tarde y no puedo callar, aunque sé que eres aquello. Yo sé que tú no me puedes creer, aunque sí. Yo sé que tú no me puedes creer, y lloraré sin poderlo evitar, no está en mis manos que puedo tracer, aunque sí. Cuando te quiero. Yo sé que tú no me puedes creer. Bueno, yo sé que tú no me puedes creer, aunque sí. Pero conjuicio, lloraré sin poder. ¡Gracias!